Música 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 Vamos de preparada de dancers For the show Música 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 ¡Nos vamos, Ajo! ¡Nos vamos! ¡A ver si nadie nos vamos! ¡Nos vamos! Esta estaría siendo mi cara después de un día de show, de viaje, de todo. ¡Morta! No sé por qué veo la trilba después, tampoco entiendo mucho. Pero... ¡Ay, dice! ¡Ay, dice que no! ¡No! ¡No, pero ahí dice el cartelito que son mías! ¡Eran mis gomitas ya! ¡No! 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 lo he comido yo un unicornio un unicornio me trajeron un unicornio si nos vamos a la función y voy a llevarme el unicornio porque lo voy a poner en el camerino para que me de mucha suerte me lo dieron antes de salir al escenario así que ahora lo voy a poner en mi camerino así que bueno vamos a poner el unicornio bebé el camerino, venga, me van a acompañar ustedes aquí está el camerino vamos a ponerlo aquí, rápido listo muy bien, vámonos viento es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo lento no sabí ver el deseo no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo correr por mi cuerpo es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo es el ritmo lento es el ritmo lento no sabí ver el deseo y poco a poco pintarán los sentimientos siento correr por mi cuerpo acompáñenme a ver esta triste historia que les voy a contar lo que pasa es que aquí en Europa hay una conexión o sea esta conexión que son de dos así como si fueran cuernitos bueno y yo para pintar el celular tengo así o sea no es igual continúo esto ok bueno entonces yo esta extensión estaba aquí en el hotel y con donde del toma dos esto estaba conectado en la cafetera o sea estaba conectada a la cafetera entonces dije bueno la desconecto al fin y al cabo y toma café aquí la desconecto y entonces digo a ver como conecto como conecto como conecto no conecto no conecta mi mamá descubrió algo increíble que la mi mamá que la mi mamá soluciona que la que la la como se llama esa la que hace luz la luz la esta la lámpara tiene entrada de UCD quiere decir que le quito esto lo conecto así y puedo seguir y puedo seguir platicando con ustedes de los canalistas de los canalistas que buen descubrimiento ahí esta y descubrí algo muy impresionante como no conecta descubrí que esto conecta así y no cargué mi celular pero descubrí que se conecta fin una hora y no cargué mi celular 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 fueron unos shows espectaculares de verdad muchas muchas gracias gracias por los regalos gracias por todo los amamos los quiero je t'aime paris muah